¿Quién no guarda algún secreto? ¿Quién no? ¿Quién no olvida el nombre del primer amor? ¿Quién no olvida el fracaso del amor que no se dio? ¿Quién no olvida aquella entrega clandestina? ¿Quién no olvida el primer beso que con emoción se da? ¿Quién no llora cuando el amor se aleja? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no miente por callar una verdad? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no sufre cuando hay una traición? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no olvida el nombre del primer amor? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no llora cuando el amor se aleja? ¿Quién no? ¿Quién no miente alguna vez? ¿Quién no? ¿Quién no vuelve a su pasado de repente? ¿Quién no lucha como fiera para defender su amor? ¿Quién no? ¿Quién no acecha el peligro de perderla? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no miente por callar una verdad? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no sufre cuando hay una traición? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no olvida el nombre del primer amor? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no llora cuando el amor se aleja? ¿Quién no llora cuando el amor se aleja? ¿Quién no llora cuando el amor se aleja? Diga usted la verdad ¿Quién no olvida el nombre del primer amor? Eso le pasa a cualquiera ¿Quién no llora cuando el amor se aleja? Espero que no te sombras ¿Quién no olvida el nombre del primer amor? Ay, se me olvida tu nombre ¿Quién no olvida? Cuando el amor se va Afecta y causa perdida Tú te equivocarás Cuando el amor se va Escucha bien lo que digo, camarada Cuando el amor se va Queda el espacio vacío Cuando el amor se va Por eso, cariño mío, enfrenta la realidad ¿Quién no llora? 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 Cuando el amor se va A todos nos llega el día ¿Quién no olvida el nombre del primer amor? Cuando menos te lo esperes, ahí se sucederá ¿Quién no llora? Cuando el amor se va Los sentimientos se frustran ¿Quién no olvida el nombre del primer amor? ¿Quién no olvida el nombre del primer amor? ¿Quién no llora? ¿Quién no olvida el nombre del primer amor? ¿Quién no llora?